...por estado adecuadamente, podría servir para después toda esa potencia al cliente de la que llegase a nuestro balneario, que no hay que crear. Bueno, entonces, apuruchando la misma caminería rural que sí, no es el camino que va a la cultura. Entonces, la pregunta es, en la parte de las limitaciones, porque no puede coartar una posibilidad de sabor en lo que tenemos, que no requiere... Miren, no es la forma que se debe enfocar la solución. ¿Por qué le digo yo? Porque usted puede tener un objetivo, y después aparece la función, digamos, o la idea del objetivo, y después tiene restricciones. Ese tipo de restricciones, ¿qué representan? Representan, una de las cosas que usted dijo, representan ciertos valores y lugares que usted quiere tener. Entonces, ese es un asunto fundamental, y exigir que las aguas sean de la calidad adecuada. Y nosotros, y el uso de agua potable, tiene prioridad entre cualquier otro, entre ciertos, límites nacionales. Además, se lo contó para la tarifa, la tarifa nacional. Así que no, no, en ese sentido, en ese sentido, digamos, si tomaba la decisión que el cuerpo de agua es ese, y el uso es ese, entonces todos los demás se tendrán que venir a... ...que el resto más limpia que el propio rollo, pero igual es aguas abajo del balneario. Aguas abajo del balneario, sí. Tomamos aguas arriba del balneario, porque si no, el balneario también puede incidir en el tratamiento de la planta, ¿tienes? Lo sacamos. Eso se saca más abajo todavía. Es decir, esa agua, ese es sobrenadante. Es un barrio inerte, ahora. Ah, eso es inerte, sirve para rellenos. Exacto. Pero eso no va a venir nunca más al... Nunca más, ni acá, ni acá adelante, ni en ningún lado. General de Ose, nuevamente en Tranqueras, Ingeniero Arturo Castañino. Hemos tenido una reunión, pienso yo, que muy productiva. Nos gustaría que le dijeran a los televidentes el objetivo principal, cuál era de esta segunda instancia en que usted estuvo en Tranqueras. Bueno, nosotros vinimos de nuevo aquí a Tranqueras, recibidos muy amablemente por las Fuerzas Vivas, por la Junta Local, para presentar, básicamente, la finalización de los estudios de anteproyecto avanzado de las instalaciones que nosotros hemos diseñado para la instalación de las plantas potabilizadoras transportables, que pensamos que con esa solución se complemente el abastecimiento de agua potable en cantidad y calidad suficiente a la localidad de Tranqueras por los próximos diez años. Y, en ese sentido, hemos hecho una breve exposición y hemos traído documentos que hemos entregado a la Junta Local a los efectos que las Fuerzas Vivas los puedan analizar. En la reunión, que fue muy importante, varios integrantes de la misma expusieron algunas ideas que yo las escuché por primera vez y que vamos a chequearlas si fueron consideradas en el proyecto a los efectos de incluir otras aspiraciones legítimas que la población tenía y que vamos a ver si el organismo la ha tomado en cuenta. Y que tiene que ver con valores y lugares a proteger desde el punto de vista turístico en algunos emprendimientos y con la posibilidad o el riesgo potencial de que ciertos emprendimientos de agricultura pudieran, eventualmente, en el futuro, perjudicar el curso de agua, es decir, el río Tacuarembó en la porción donde el organismo iría a tomar el agua bruta para potabilizar y complementar el abastecimiento a Tranqueras. De cualquier forma, nosotros vamos a continuar con los estudios y vamos a tener una nueva reunión seguramente a fin de año en la cual creemos nosotros que vamos a llegar ya a una postura ya definitiva pero repito lo que habíamos dicho en la reunión anterior hace unos meses el organismo ya tiene más o menos pensado el diseño de la solución ha incorporado nuevos aspectos que la población nos ha comunicado y naturalmente las obras se van a hacer si la población está de acuerdo con las soluciones y con los valores y con los lugares que exige proteger y que el organismo naturalmente va a cumplir. Uno de los aspectos que manejó la población fue el tema del manejo agrícola que usted mencionó recién eso ha motivado de que esté viniendo en los próximos días una delegación de técnicos también para evaluar la situación. Exacto, nosotros tenemos en el organismo diseñado hace unos pocos meses y aprobado por el directorio un programa de evaluación de las cuencas hidrográficas es decir, de los embalses, de los cursos de agua donde el organismo toma agua bruta para potabilizar y de las zonas de recarga de acuíferos. Ese programa está siendo desarrollado por un grupo multidisciplinario de técnicos especialistas del organismo donde se encuentra naturalmente la unidad laboratorio central de OCE sus técnicos y otros técnicos especialistas inclusive un especialista en calidad ambiental que ha sido contratado por organismos para el estudio de este tipo de problemas y de los proyectos que el organismo está emprendiendo por ejemplo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Usted indicó a la población de que una vez quemadas todas estas etapas e instalada la planta con seguridad se va a consumir agua mezcla digamos así de la de perforaciones y la de la planta y también de que la planta es objeto de un monitoreo constante o sea el agua que de ahí se extrae o que provee la planta es monitoreada constantemente. Sí, sí, no solamente el agua del río es monitoreada constantemente sino que además tiene todos los controles que debe tener un proceso de potabilización y el agua digamos que sale de la planta. Y esa agua en realidad lo que se va a hacer es se va a mezclar con el agua del sistema de perforaciones que hoy Tranqueras cuenta y que naturalmente va a continuar contando con probablemente otras perforaciones que el organismo tiene ya pensado hacer en el curso de los próximos meses complementando a su vez la instalación de las plantas. Una última pregunta Ingeniero, si bien estaba un poco fuera de tema se manejó el tema saneamiento que tiene tanto que ver con OCE y con sus jerarquías técnicas. Usted habló algo así como que no está tan alejado de la realidad que Tranqueras pueda tener su saneamiento en algunos años. Sí, en estos momentos el organismo está diseñando un... digamos su programa o su política de saneamiento para todo el interior. Nosotros tenemos una cobertura muy baja de saneamiento en todo el interior del 30%, lo que hace una discriminación importante entre lo que es la capital y todo el interior. El organismo lo está diseñando. Tranqueras naturalmente está dentro de las... de las 20 localidades de más de 5.000 habitantes en el país que no tiene alcantarillado sanitario. Hay 67 localidades en el último censo de más de 5.000 habitantes y 97 entre 1.000 y 5.000 habitantes. Tranqueras está entre las más grandes del país que no cuenta con saneamiento. De manera que yo creo que cualquiera sea la política y los programas de saneamiento Tranqueras siempre va a estar ubicada en un lugar de privilegio seguramente y sobre todo manejando otros aspectos que el organismo naturalmente siempre maneja en consulta con el Poder Ejecutivo que es insertar la política del sector agua potable y saneamiento dentro de lo que es la política de salud pública nacional. Y si esta es una zona que el organismo y tanto el gobierno podría tener interés en marcarlo como una barrera sanitaria como pueden ser los otros lugares fronterizos del país con esos ingredientes esa política que le digo en estos momentos se encuentra en diseño y el programa digamos se está pensando con los técnicos del organismo y con el directorio va a tener digamos su fin en los papeles digamos en los planes en los próximos meses y la población va a tener idea cabal en todo el país de cuándo, en qué momento va a tener su saneamiento. Ingeniero, nosotros agradecemos sus declaraciones valoramos mucho como tranquerenses además que en un país un poco centralista como el nuestro usted deje su oficina en carácter de la mayor jerarquía técnica del organismo y se molesten venir a tranquerás a explicarnos estas cosas. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias.